Buenas tardes. Hoy Viento del Norte, en la actividad 215, nos va a llevar al mundo del espectáculo. Para ello, contamos con la presencia de Pedro Moreno, estenógrafo, creador de personajes y nos va a acercar a este mundo tan apasionante y poco conocido para muchos de nosotros. Muchas gracias, Pedro, por tu presencia hoy entre nosotros en la tierra de Gil Parroto, un hijo predilecto de Valdés y también una de las figuras españolas destacadas del mundo del cine. La presentación de Pedro la va a hacer nuestro activo ponente y colaborador Luis Fernández Antelo, al que queremos agradecer los esfuerzos y desvelos que pone siempre por ayudar y apoyar a nuestra asociación. A los dos os quiero expresar nuestras gratificaciones y nuestro agradecimiento. Muchas gracias y le paso la palabra a Luis. Gracias a todos ustedes. Hola, yo voy a ser rapidísimo, porque cada minuto que utilice yo va a ser un minuto menos de Pedro y eso sería un pecado. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Pedro Moreno Campos, ya lo ha dicho María Jesús, escenógrafo, experto en vestuario y es el maestro de varias generaciones de expertos en artes escénicas. Voy a decirlo porque él es muy modesto, de los modestos de verdad, no como yo. No sé si va a hablar, lo adelanto y no creo que hable mal. Pedro es una persona que tiene bastantes Pedros Goya, tiene Pedros Max, tiene premio nacional de teatro, bueno, no sé, tiene metal para hacer una quincallería en medallas y en todo, pero como le conozco no creo que hable demasiado de eso. Y bueno, pues es también uno de los miembros más destacados de la Academia de Cine, de hecho ha sido miembro de su junta directiva hasta hace poco y bueno, las obras en las que ha intervenido son varias, tanto de cine como de teatro, ballet, danza, bueno, innumerables. Y es obviamente también un enamorado de Asturias que ha recorrido el FEBE durante bastantes veces. Hoy ha venido no tanto para dar una conferencia académica, sino un poco para reflexionar sobre todo acerca de todos los profesionales que no vemos. Y cuando vemos una película, cuando vemos una obra de teatro olvidamos todos los personajes, todos los expertos, todos los profesionales, sin los cuales no sería posible. Nos limitamos muchas veces a ver a los actores, pero los actores son muchas veces la parte más ínfima. Y bueno, pues yo creo que ha venido para aquí para compartir con nosotros su experiencia de vida, que es continuo aprendizaje y que lejos de finalizar con la edad. Pedro lo ha sabido convertir en un nuevo comienzo. Entonces, otra cosa que les pido, pero les pido a ustedes, creo, es que pregunten lo que quieran porque es una oportunidad. Así que, sin más, paso la palabra a Pedro y muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. A mí me encantaría decir una cosa para empezar. Yo no he venido aquí, yo he vuelto, porque no es la primera vez que vengo a Asturias durante muchos años. Desde hace mucho tiempo yo me iba siempre, casi siempre al final del verano me iba a Ferrol, cogía un trabajo hasta Ferrol, en Ferrol, me cogía un febre y tardaba dos meses en llegar hasta Santander. Me paraba en todos los pueblos de la costa, o sea que me los conozco, ya se hace mucho todos. Para mí fue una de las, digamos, de las impresiones de ver paisajes, de ver gente, de percibir un poco todo este ambiente en el que vosotros os vivís, qué suerte tenéis de vivir aquí, qué sitio tan estupendo y qué maravilla de entorno tenéis. Bueno, yo he venido a contaros un poco lo que ha sido mi experiencia que yo no sé muy bien cómo definir. Yo ahora mismo me resulta muy difícil saber, vamos a ver si lo sé, contar cuál es mi trabajo. Mi trabajo ahora mismo es buscar cosas. Yo me definiría como un trabajador del arte, un artista. He hecho tantas cosas en mi vida. He trabajado en una época en la enseñanza, luego trabajé en la moda, luego empecé, mi jefe me echó, me dijo vete al espectáculo que es lo tuyo. Me fui al espectáculo, hice teatro, hice cine, hice ballet, hice ópera, hice un poco de todo. Y tengo que contar que es que para mí ha sido un privilegio, una suerte enorme de poder hacer este tipo de cosas, el poder vivir no solamente mi vida, sino vivir a través de los personajes, vivir mi vida a través de todos los personajes, de todas las funciones, de todas las obras en las que he intervenido. Que eso me ha parecido realmente una suerte que por nada del mundo me quería haber perdido. Habría que ir un poquito a los orígenes. Todo esto viene de algo. Yo vengo de una familia que se dedicaron al mutuo textil desde hace muchos años. Mi familia tenía una fábrica de lanas en la provincia de Sagodia, en el río de Riazar. Y yo en casa desde pequeño veía a la gente descargar fardos de lana recién esquilada. Había un montón blanco y un montón negro, marrón realmente, y todo eso luego en las fábricas se refinaba, se convertía en madejas que se hilaban, se hacían mantas, se hacían jerseys, se hacía todo ese tipo de cosas. Eso, yo me he pasado en mi vida desde pequeño en tres o en ese mundo. Mi madre me enseñó a tejer, mi madre me hacía mantas y me enseñó a tejer. En principio no le digo esa importancia, pero luego, mucho después, me hizo falta tejer, me hizo falta saber lo que era el tejido. Y bueno, después de todo aquello, empecé a estudiar. Ir a un colegio, a estudiar en extiderato y después hacer un poquito, empezar a hacer magisterio. Yo empezaba a hacer muchas carreras en mi vida y no he terminado ninguna, porque siempre había algo que me interesaba más al poco de empezar y cambiaba. Empecé magisterio, empecé antropología, empecé bellas artes, no terminé absolutamente nada y he hecho de todo, realmente. Y luego, siempre más, en muchas ocasiones me hubiera encantado volver. Pero bueno, todo esto se resume en que lo que animaba un poco el fondo de todo esto era una búsqueda de algo que era muy difícil, que era la belleza, que era la armonía, que era un poco, digamos, el equilibrio de las cosas. Yo me fijaba siempre que, o sea, por qué las abejas, las mariposas, los pájaros y tal, vienen a los nidos donde hay flores. ¿Por qué hay flores? Porque es una historia que nosotros consideramos que es bello. Lo bello atrae. Igual a los animales, a los insectos, que a nosotros. Y te vas a la vida intentando buscar que la belleza un poco impregne todo lo que te rodea, todo lo que quieres hacer. Nunca lo consigues, porque siempre te quedas con ganas de hacer más. Siempre todo se puede mejorar. Y ya lo que diría es que he intentado muchas cosas. En muchos casos creo que las he conseguido nunca a plena satisfacción, pero siempre intentando llegar lo más lejos posible. Creo que he tenido muchísima suerte de encontrar a un montón de profesionales con los que aprendí un montón de cosas. Yo soy un poco más producto de lo que he estudiado, de lo que he aprendido escuchando, de lo que he aprendido viendo lo que hacían los demás. Intentando luego hacerlo bien. Eso cada vez me exigía más responsabilidad y cada vez me obligaba a mí mismo a hacerlo mejor. Y yo te diré que cada vez, incluso ahora, cada vez me da más miedo enfrentarme a un papel en blanco. Porque hay cosas que ya he hecho, que ya sé que son. Pero lo importante es seguir buscando. Seguir buscando siempre mejorar, siempre descubrir cosas. Entonces, nada de lo hecho ya me sirve. O sea, lo tengo un poco como historia. Pero he tenido una suerte enorme de que a la gente le ha gustado lo que he hecho, que me han premiado. Los premios no diré que no sirven. Sirven para comprender un poco lo que la gente te quiere. No es que sean injustos. Son una elección entre muchas. Y ahí te das cuenta, los premios, claro, los premios no los vota la gente, los votan los compañeros. Entonces, los compañeros, si realmente les gusta tu trabajo, les ha interesado y encima te quieren, pues te dan premios, lógicamente. Bueno, pero eso no es lo más importante. Los premios, lo importante no es ni los premios, ni la fama, ni nada de eso. Lo importante es intentar saber quién eres, qué haces, qué quieres hacer y sobre todo lo que es el aprendizaje permanente. Para mí fue importante, cuando entré en el mundo de la moda, yo en la moda, a mí no me interesó nunca la moda como tal. Pero un día me llevaron a un desfile y yo vi algo que no había visto nunca, que era a una serie de gente, en el fondo era teatro. A una serie de gente que estaban sentadas en unas sillas, y había unas señoras que pasaban con trajes importantes y parecían que venían como de otro mundo, que vendían trajes y sombreros y una forma de andar, una forma de ver, en el fondo era un espectáculo. Eso es lo que me interesó realmente. Luego la moda era, lo importante era el proceso creativo que siempre salía de la inseguridad. Yo muchas veces, pensaba que a la que trabajaba, de algún modo le debo mucho de todo lo que aprendí, que era Elio Berjander, cuando había que presentar colección desaparecía. No estaba ni en los hospitales, ni en las organizarías, etc. No estaba en su casa. Estaba durmiendo en un banco de retiro, porque no sabía qué hacer. Sabía que tenía 60 personas que cobraban todas las semanas la nómina, y había que hacer un trabajo que interesara, y no sabía qué. Entonces, cada vez que había que enfrentarse al trabajo, era un suplicio, de algún modo, pero siempre era buscando, no era hacer una casa bonita, no, era hacer algo que fuera algo más que bonito, que fuera interesante, que la gente supiera elegir entre lo otro y lo que se hacía en esa casa. Ahí conocí a un montón de gente interesante. Aprendí sobre todo a manejar los tejidos, a manejar las combinaciones, a manejar el color, a manejar un poco todo el volumen, y que al final todo aquello hiciera, digamos, una figura. Al final era casi como una especie de escultura. Aquellos años tuve la enorme suerte de que se trabajaba en algo que ya prácticamente había desaparecido. En alguna forma, ahora os lo contaré por suerte, porque ahora ya la moda no existe prácticamente como yo la conocí. Entonces, había gente que hacían tendencias, de alguna modo, tendencias de verdad, o sea, tendencias no que sale ahora, sino la moda de algún modo se dictaba desde París, desde Nueva York, desde Tokio, desde sitios donde había equipos de creadores, ¿no? Y había colores y había cosas que venían de moda. Ahora ya, yo, por lo que veo, es que sería muy difícil definir lo que es la moda de ahora mismo, salvo en los pelos afeitados, en los tatuajes y todo, porque cada uno se viste como le da la gana y me parece fantástico. Ya no hay seguimientos como había antes, de a ver qué trae el periódico, a ver qué figurinos traen para copiarlos. Ya no. Yo creo que la gente tiene una diversidad enorme a mano para poder elegir. Y sobre todo, ahora la gente se puede vestir de sí misma. El vestuario es un código de señales, siempre. A veces no nos damos cuenta, nos ponemos ropa, pero no sabemos muy bien por qué. Yo una de las primeras cosas que hacían los alumnos era decir, a ver, levántate, y yo estaba estudiando para hacer el vestuario. Le decía, levántate y explícame por qué te has puesto esa ropa ahí, por qué te vistes así. Entonces, era complicado porque le costaba entrar a decir realmente por qué, qué había pasado. A todos nos pasa exactamente igual. Y yo hacía una lectura de la calle. En la calle veíamos, vamos a ver, hay un personaje que vemos cómo va, y este personaje es que no quiere que le vean, quiere prácticamente desaparecer, quiere pasar desapercibido. Hay otros que, en cambio, lo que quieren es que les vean. Y se ponen cosas que realmente llaman la atención, colores, formas. Y todo eso era, para mí, era el inicio de lo que es hacer un personaje. Un personaje no es vestir un actor. Un personaje es alguien, un autor, ha escrito una función, un guión, una historia, en suma. Entonces, hay que estudiar muy bien en qué entorno se produce esa historia, quiénes son los personajes, estudiarse quiénes son, cuál es el entorno personal, familiar, social, y poco a poco ir intentando nunca ser protagonistas. En el vestuario, en la brujería, en el maquillaje, nunca somos protagonistas. Siempre lo importante es el actor. Siempre es el personaje de la obra. Es muy curioso porque yo muchas veces pregunto a los actores si les apetece, si les gusta, si tienen algo que aportar, si tienen algo que les molesta, porque al final son ellos los que tienen que defender tu trabajo. Entonces, es muy importante estar, que estén de acuerdo contigo. Incluso a veces, a mí, por lo menos en mi experiencia, es que nunca me han rechazado, casi nunca han rechazado nada, salvo una excepción rara, pero en general siempre me han ayudado, siempre me han aportado. Y luego, claro, tienes el ver el trabajo de los actores. En general, casi todos los profesionales se hacen un trabajo, para mí es una película, para mí es una obra de teatro, y dices, pues me ha gustado mucho Fulanito o Menganito, me ha gustado mucho La Luz, o me ha gustado mucho la interpretación de tal o de cual. Son trabajos colectivos. Y lo que importa es que la función te guste, que la película te interese, que te haga reír, que te haga llorar. A mí, una de las cosas peores que me han ocurrido, es cuando alguien me ha dicho, lo mejor, tu trabajo. Porque entonces quiere decir que todo lo demás no vale. Entonces, si lo demás no vale, lo mío tampoco. Porque estos son equipos, son historias colectivas. Si el iluminador no colabora conmigo, me puede destruir un juego de colores que yo haya hecho. Tiene que estar yo con él, y ayudarnos mutuamente. Al final, el resultado, creo que es lo que la gente ve en el escenario, en la pantalla, siempre es un problema. Nunca hay ninguna seguridad. Siempre nos lo estamos jugando. Siempre estamos esperando, evidentemente, que guste, que interese. No siempre lo conseguimos. Casi siempre cuando lo conseguimos, es una sorpresa. Es más sorpresa cuando lo conseguimos que cuando realmente nos lo rechazan. Porque casi siempre tenemos la idea de que alguien lo podía hacer mejor, de que a lo mejor yo también lo podía haber hecho mejor. Y yo, cuando hablo de esto, siempre me siento un privilegiado porque he asistido a cosas realmente extraordinarias. No hay nada más interesante, que no siempre se ve en el escenario o en la pantalla, que ver un ensayo. O sea, todo lo que hay detrás de las cámaras, lo que hay detrás de los telones. Que es de repente que ves que un actor está haciendo un personaje, a lo mejor a veces incluso leyéndolo, y entonces te das cuenta que el personaje se ha apropiado del actor o el actor del personaje. Eso es como una especie de milagro. No ocurre siempre, pero cuando ocurre merece la pena verlo, porque es una transición maravillosa. Yo, en el fondo también, durante toda la vida, creo que el espectáculo ha sido una especie de motor para toda mi trayectoria. Yo era un actor pequeño que era monaguillo, en mi pueblo, y entonces en un ambiente en el que en la iglesia había imágenes, había muchas imágenes con cristos crucificados, con clavos, con coronas de espina, con sangre, imágenes con puñales clavados en el pecho, con coronas llenos de espinas, todo eso. Y de repente había otros personajes que eran, por ejemplo, la Inmaculada, que era una señora joven y estupenda con el pelo suelto que volaba entre las nubes rodeada de estrellas. A mí me tiraba, no sé, me interesaba más la Inmaculada que lo otro, pero siempre te daba cuenta que ahí había algo de espectáculo, y el espectáculo eran las luces, eran las velas, era el incienso, eran, digamos, toda la escenografía de la iglesia, que era el altar, que eran las pinturas, que eran las esculturas, y luego todo eso mezclado realmente era un espectáculo. Bueno, tan es así que tengo que contar una pequeña anécdota curiosa. La madre de un actor muy conocido vino desde el pueblo, invitada por su hijo, a ver una zarzuela en la que su hijo participaba. Entonces la mujer llegó un poco tarde. Entonces cuando llegó al teatro tenía que pasar por el patio de butacas y ya estaba encendido, entonces la mujer, cuando pasó a través del patio de butacas, se arrodilló ese antiguo. Pues era parte de lo que ella veía habitualmente, lo que era en la iglesia, y cuando veías eso te arrodillabas y se antiguaba. En el fondo todo esto tenía mucho que ver, porque al final todo es cultura, es cultura visual, es cultura emocional, es cultura perceptiva. Después de todo eso, después de toda la época de la moda, había empezado la etapa de un poco del préstamo donde a mí no me interesó nada, y el jefe me dijo, vete al teatro que es lo tuyo, esto a ti no te gusta evidentemente, y no vas a querer, y fue una pena porque en esa época ganaba dinero. Y me fui al mundo este, del mundo del espectáculo, que era un mundo siempre inseguro, en el que lo de ganar dinero es una utopía, en lo que digamos que eso compensa porque puedes hacer lo que te apetece, dentro de lo que se puede, puedes hacer lo que te apetece con un montón de riesgos, y con el riesgo principal de que guste o no. Pero también con la ventaja enorme de que puedes ver un montón de mundos paralelos, y que eso es muy interesante, y además eso no se acaba nunca. O sea, cuando yo en cada uno de los proyectos interesantes que he hecho, con la gente que de verdad era interesante, no querían estrenar, o sea, la gente lo que quiere es tener el juguete, el juguete que es la profesora, que yo quiero hacer una función, pero no quiero estrenar nunca, porque quiero ensayar todos los días, porque todos los días estoy inventando a los actores. Entonces, por ejemplo, Saura nunca quería estrenar, Antonio Gades nunca quería hacer el ballet con el escenario abierto, o sea, había montones de profesionales que lo que quieren es seguir, seguir trabajando, y no para que a la gente lo vea, sino para disfrutar de lo que hacen. Luego, aparte de todo esto, lo importante es la variedad de espectáculos en los que puedes intervenir, que en principio todo te parece como un especie de montaña inaccesible, pero luego poco a poco cuando vas enterando y vas pasando bien, bueno, pues yo no he hecho nunca ópera, no he tenido una gran cultura musical, pero vamos a intentarlo, vamos a escuchar la ópera y a ver qué es lo que nos sugiere. Y entonces empiezas a escuchar la ópera y en principio dices, esto no lo he visto nunca, pero empiezas a escuchar con más atención y empiezas a descubrir cosas. Y luego, aparte de todo eso, es historia. Entonces te ves con un espectáculo, lo que dices es el espectáculo total. La ópera es la música, el canto, la dramaturgia, las luces, todo para mí era el espectáculo total, porque todo eso además es en directo. Y entonces claro, la gente, la diferencia que hay enorme, no es que sea mejor ni peor, pero es la gran diferencia de las cosas en directo. Porque el directo, todo el mundo, la gente que va a la ópera todos los días, está esperando muchas veces que el cantante o la cantante dé la nota esta que no da a nadie, que es muy difícil de dar, y que a ver si falla o acierta, o se pasa. Y entonces todo eso es muy importante y los actores es exactamente igual en el teatro. En el teatro cada día es distinto. Cada día pueden hacer el mismo personaje porque pueden ir incorporando detalles. El cine es completamente diferente. El cine es mucho más difícil, porque el cine, hay una cosa que se llama primer plano y hay una cosa que además que es las escenas, por lo general, no se repiten. Hay que acertar a la primera. Luego después, hay una escena que se puede rodar 20 veces y se elige una para el montaje. Pero el ensayo el público no lo ve. Y en el cine, claro, es muy curioso porque no siempre funciona lo que funciona en el teatro, en la ópera, que es la voz o la, digamos, la presencia, la empatía, la forma de comunicar del actor. En el cine, la cámara se tiene un poco que enamorar del actor o de la actriz y a veces la imagen es más poderosa que realmente el esfuerzo, la interpretación. O ayuda mucho, cómo no, pero a veces la imagen es muy potente. Hay gente que en el cine, actores estupendos, que no funcionan en cine. Y hay gente, en cambio, y hay gente de cine que no funcionan en teatro. Es habitual, es bastante común. Pero todos los espectáculos tienen para mí un interés siempre de prueba, un poco de ensayo, siempre de esperar que alguien te provee algo más interesante. El ballet también, para mí era, algo de mí era muy complicado, muy difícil, pero claro, cuando empiezas a trabajar con los bailarines, empiezas a ver ensayos sin ropa y ellos con la ropa de ensayo y te das cuenta que no hay mejor pasarela en el mundo que un grupo de gente joven, guapos, estupendos, con unas figuras fantásticas, que encima son artistas y encima son los que pueden lucir el vestuario, el atuendo que tú les pongas. Eso realmente es una suerte enorme. Y yo he tenido la suerte de vivir eso con un montón de gente maravillosa, como con Gades, como con Alicia Alonso, o con Cristina Hoyos, con gente con Víctor Ullate, con un montón de gente maravillosa. Me lo he pasado realmente muy bien. Y digo, realmente cuando tengo que contar las experiencias de mi vida, es que he tenido muchísima suerte. Por encima de todo he tenido suerte. Porque yo sé que había otra mucha gente con la que me hubiera gustado coincidir, en el cine, en el teatro, en el ballet, pero bueno, he llegado hasta donde he llegado y eso para mí ha sido suficiente y más que suficiente. como todo esto tiene, todo esto tiene, hay un tiempo que la vida es corta en cuanto a las posibilidades de hacer lo que te gusta. Llega un momento en que hay que decir, bueno, pues voy a trabajar menos, voy a empezar a hacer otro tipo de cosas, porque hay periodos en que dices, lo que me ofrecen no me gusta y lo que me gusta, no hay, hacerlo como yo quiero no se puede porque o no hay presupuesto o no hay posibilidades, o no hay, digamos, empatía con los directores, con producción, da igual, llega un momento en que todo ese tipo de cosas empiezas a plantear y empiezas a ver otras posibilidades de continuar trabajando en lo tuyo, en lo que lo tuyo es, digamos, no hablaré de la creatividad, sino de la búsqueda, el interés por buscar cosas. Y entonces llega un momento en que te encuentras como pasa ahora en que lo que más me interesa es pintar, dibujar, y todo lo otro ya está, tengo un mueble lleno de premios que me han dado por todas partes y eso está muy bien, pero eso es algo que ya pasó, algo que ya no existe, está ahí y estoy absolutamente agradecido y encantado con ello, pero yo quiero buscar otro, mi vida no acaba ahí, mi vida es buscar esas cosas y estoy intentando cambiar la forma de, en el fondo son formas de expresarse, formas de expresarse con la gente, a veces, bueno, es un dibujo, es un cuadro, es algo, y el año pasado fueron, bueno, este era el principio del año, fueron que de repente empecé a pintar piedras, porque me habían llamado para hacer un, una especie de catálogo para que Narcos se hacía una presentación de artistas jóvenes, entonces yo, de artistas jóvenes, cumplió 82 en octubre, no puede ser, claro, y le dije, todo lo que hay aquí es infinita, mejor que lo mío, entonces, yo hago algo distinto que no haya hecho nadie o no hago nada, entonces, yo había tenido, había cogido unas piedras en la playa de Canaria y había empezado a pintar caras y a ponerlas encima de fotos, eso de repente interesaba, y dije, pues esto, esto lo que me interesaba, esto, no sé si lo ha hecho alguien, pero yo quiero ir por aquí, algo nuevo, algo distinto, además, algo que sea totalmente interactivo, algo que la gente pueda coger la piedra y ponerla encima de la foto de la comunión o de la boda o de algo de esto, y eso me parecía que era un juego, que era algo distinto, que era poner algo, una labor creativa al alcance de los demás, para que los demás se divirtieran como yo me he divertido porque digo que realmente como me lo he pasado, de verdad, bomba ha sido haciendo ese tipo de cosas, ¿eh? Bueno, ahora que me está llegando al final, lo que quiero es que vosotros si tenéis algún tipo de inquietud, algún tipo de pregunta, algún tipo de pregunta, me la haráis ya, porque a mí me encanta dialogar con la gente. ¿Hay alguien, no hay nadie que quiera preguntar nada? ¿Os ha parecido bien? ¿Es muy difícil trabajar en equipo combinando todas las, ¿cómo se llama? Peduqueros, fotógrafos y demás, o sea, a mí me parece que eso es, tiene que ser... Mira, estos son trabajos de equipo, entonces los trabajos de equipo lo que cuenta es el resultado del equipo, es el resultado de todos, o sea, yo muchas veces discuto cuando la gente tiene esa noción tan personal de que lo que hace son los suyos es lo único importante, no, o sea, si yo hago un traje estupendo y el maquillaje no es el que tiene que ser, o la peluquería o un sombrero, o algo de eso, no es lo que tiene que ser, yo me cargo su trabajo o ellos el mío, o sea, hay que estar en un acuerdo absoluto, tiene que estar, todo esto tiene que estar en armonía, todo esto tiene que estar perfectamente conjuntado, si no, no vale para nada, entonces, evidentemente, yo, todos mis trabajos han sido siempre en colaboración con otros profesionales, siempre, y he intentado ser amigo del de las luces e invitar a café al escenógrafo que me hacía la pintura de las paredes, todo este tipo de cosas. Hay una cosa que también es curioso que yo pienso que hay que contar, es que las historias que nosotros contamos tanto en teatro como en cine, como en maleo, como en ópera, tienen un tiempo limitado, tienen una hora, dos horas, tres horas, como mucho, entonces, en ese tiempo contar una historia en la que pasan cosas, a veces, cuando intentamos contar la realidad, la realidad, a veces, no interesa, no se puede reducir a un periodo tan corto de tiempo en el que se expresa, entonces, por ejemplo, aunque pueda ocurrir en la vida real, cuando haces el cine, el teatro, no puede saber que dos personajes antagónicos que se estén peleando vayan vestidos de gris, a no ser que sea un uniforme, ¿no? esa es otra historia, pero hay que contrastar, hay que hacer un montón de cosas, y luego, había otra historia también que era importante, que se me ha pasado, es un poco lo de las épocas, lo del realismo, porque todo el mundo, a veces, tiende a que una historia concorra en el siglo XVII, hay que hacerla concorra en el siglo XVII, o una historia hecha de los griegos clásicos, hay que hacer los griegos clásicos, no siempre, hay historias que pueden, depende de lo que trates, hay historias, hay una historia clásica de Medea, de Edipo, que se puede trasladar perfectamente a la actualidad, porque en la actualidad pasan cosas muy parecidas, similares, iguales, entonces, se puede trasladar en una historia ahora mismo, Edipo puede llevar un niki y un patalón vaquero exactamente igual que el personaje original de la época, ¿no? Para mí, digamos que el único estilo, el que a mí me gusta, el más interesante, el que aguanta todo, es la atemporalidad, es una cosa que pueda, digamos, que aguante, que aguante el presente, el futuro y el pasado, eso es muy difícil, a veces se consigue, yo he visto muchos ejemplos, y a veces se consigue, yo he tendido casi siempre a poder resolver ese problema de esa manera, yo cuando he tenido que hacer clásicos, he tenido que hacer épocas, me las he tenido que inventar y luego me han dado palos por todas partes, pero no importa por qué, o sea, los clásicos, lo que hay que hacer, por ejemplo, una película que a mí me encanta y que pongo siempre como ejemplo es La edad de la inocencia, de Scorsese, y en la edad de la inocencia se hace todo lo que sale, está hecho nuevo, a mano, todo, y el mobiliario, y el vestuario, y los maquillajes, y la peluquería, todo está hecho especial, con un absoluto rigor, porque detrás de eso hay mucho dinero, y si no se tiene mucho dinero, no se puede contratar a la gente de mucho talento, que es muy cara, y no se puede hacer, con lo cual, cuando se tiene poco dinero y se puede hacer, pues te inventas, yo me he inventado épocas continuamente, y luego me han dado palo, porque me han dicho, es que no era la época, pues claro que no, porque la historia tampoco era una historia real, porque es una historia sacada del de Caperón, y además no ocurre en España, no ocurría, por ejemplo, cuando hice el perro del hortelago, pues claro, lo que tocaba era Velázquez, pero claro, Velázquez para una comedia ligera, era un poquito complicado, porque es muy pesado, entonces decidimos, claro, como esa historia ocurría en Italia, en Nápoles, y dijimos, vamos, todas las historias del teatro clásico que no suceden en Valladolid, o en Salamanca, tienen que ser, digamos, moralmente ortodoxas, aquí resulta que la contesta de Belflor se enamoraba de su secretario, eso aquí no podía ocurrir, entonces ocurre en Nápoles, digo, pues ya que ocurre en Nápoles, vamos a Nápoles, vamos a ver qué hay por allí, y yo me fui a Capodimonte y vi lo que había en el Museo de Capodimonte y en otros en Nápoles, y decimos, pues vamos a tirar por la pintura italiana de esa época, por Tiempolo, por el Veronese, por todo ese tipo de historias, y salió una historia, claro, porque era un cuento y además en verso, pues era posible hacer eso, se puede hacer, de mil maneras, y casi siempre que he tenido que hacer clásicos, en la otra película que hice con Saura Caragoña en Burdeos, pasó lo mismo, Saura me dijo, vamos a ver, vamos a hacer una historia que sí que es de época, pero estamos haciendo una historia que es la memoria de un viejo que se acuerda, la gente que se acuerda, los viejos que se acuerdan, no se acuerdan de la realidad tal como era, se acuerdan de la realidad tal como ellos la veían, por lo cual había que estudiarse cómo veía Goya su sociedad, cómo veía Goya su gente, y fue muy interesante ver cómo de repente por qué no le gusta pintar manos a Goya, no le gusta ahora, por qué casi nunca pinta un abanico abierto, o por qué una cosa que es más chocante todavía, por qué nunca hay madroños, hablamos del estilo de Goya, le encantan los madroños, Goya los odiaba, no hay un puto madroño en ni un solo cuadro de Goya, hay montones de anécdotas de ese tipo que están ahí, claro, y luego dices, por qué a los personajes que quieren los pintas sentados, o por qué de repente a los personajes que quieren les pone un fondo verde, un fondo verdoso, ¿no? Y empiezas a ver todo ese tipo de cosas que hay detrás de cada personaje hay toda una simbología interesante que hay que tratar de cuidar, ¿no? Y, bueno, en cambio, por ejemplo, cuando he tenido que hacer en Mérida, que yo había hacer muchos clásicos digamos, greco-romanos, pues, como es un escenario de área libre, un escenario con unas dimensiones increíbles, te podías permitir ciertas locuras, digamos, de exageraciones, porque ahí, digamos, con un traje con corbata y con chaqueta no funciona, no se ve desde arriba, tiene que ser algo realmente que sea potente, de color, de forma, y luego todo esto casi siempre esto que tú me decías, me apuntabas antes lo de los maquillajes, las peluquerías y la música, todos los ambientes que crea, por ejemplo, la música, que son fundamentales. Ahora mismo es difícil que haya un tipo de espectáculo de teatro, algo así, que haya algo de música. En el cine, por supuesto, la música siempre está en el fondo de casi todas las historias. En fin, ¿queréis más? Hay una pregunta. cuéntame. Hay una chica. ¿Me dedicamos a preguntar porque si no no lo soy el resto de la vida? Sí, yo quiero preguntar en cuáles de las disciplinas que estuvo trabajando, danza, etcétera, se sintió más libre para, por decirlo de algún lado, regredir, o fíjese. Perdona, perdona, ¿me puedes hablar? Es que estoy una de las gabelas de ser mayor es que estás un poco sordo. Entonces, de verdad, me encantaría si puedes o que te acerques o que hablas más alto, más claro. Me acerco ahora, ahora. Bien. Quería preguntarle en cuáles de las disciplinas que usted trabajó, teatro, cine, ópera o se sintió como más libre para poder desobedecer al director o crear algo que no se le pedía ni que uno hace a eso. pues, vamos a ver, siempre hay que respetar, ya he insistido siempre en todo el discurso es insistir siempre que esto es un trabajo colectivo y es muy importante tener en cuenta la opinión, claro, quien manda realmente son los directores, el director de algún modo te elige y el director te marca realmente lo que quiere hacer, lo que quiere conseguir con tu trabajo y tu obligación es hacerle caso o discutirle y convencerle, pero en principio hacerle caso y asumirlo y si no no le digas a dar un acuerdo con él directamente te vas, pero es muy importante llegar, yo creo que a mí no me ha ocurrido nunca, pero a veces ha habido problemas serios porque había un momento que yo veía al personaje tal como me lo contaban o yo lo leía, lo veía de una manera y él me lo imponía, trataba de imponer de otra y yo intentaba convencerlo y casi siempre intenté, vamos, llegamos a pactar y claro, de ahí casi siempre es, digamos, sin conflicto no sale nada, todo lo interesante tiene conflicto, las cosas fáciles, las cosas buenas nunca son fáciles, siempre tiene que haber realmente, no confrontación real, sino lo que tiene que haber es, digamos, diado, entendimiento, como en todo, Martín, Martín, yo te quiero hacer una pregunta que si de eso nos vamos a contestar a la mitad porque la pregunta es, si me puedes decir para que hay un poquito aquí de picante y que salgan nombres, ¿con quién estas directores también, de directores y actores con quién te has entendido mejor y con quién te has entendido peor o quién serán más útiles y quién serán más torpes? Y si, 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 dar no me gusta no me gusta no, no, ya lo sé pero, claro, es decir, que nosotros entendemos en tesis, pero es como una ley y un poco, digamos, de tribu, ¿no? Entre la gente honrada de la profesión tratamos siempre de respetar esa especie de código de los compañeros en público nos habla mal entre nosotros podemos decir lo que nos dé la gana podemos decir herrería que a veces las hacemos cortar trajes pero en público jamás porque tenemos que defender eso es que es nuestro es nuestra profesión es nuestro medio es nuestro grupo y tenemos que apoyar cero si no defendernos por lo menos apoyarnos siempre Habla bien de alguno Claro, claro Claro Sí, puedo hablar digamos puedo dar algún nombre puedo dar claro que puedo dar algún nombre por ejemplo de gente peculiar por ejemplo Ana Belén Ana Belén tiene una fama como de ser muy estricta y muy dura y muy tremenda y claro yo desde el tiempo que la conozco que he trabajado con ella es la primera que lleva el papel aprendido es la primera que se lo ha estudiado y se lo lleva aprendido desde el primer día cuando cuando le toca hacer un personaje que no es precisamente agradable jamás jamás te dice esto me gusta o no me gusta a mí dice ¿esto le va al personaje? ¿esto tú crees que esto le funciona al personaje? esa pregunta sí me funciona la de me gusta o no me gusta digo bueno pues a ti a veces esto a ti no te va pero al personaje sí para el personaje es imprescindible entonces ahí viene la discusión y ahí viene por ejemplo otro personaje con el que me he entendido maravillosamente por ejemplo y lo voy a decir es con Irma Suárez Irma Suárez era claro Irma Suárez era un personaje curioso porque aquí hay una cosa que es de la que yo a mí me encanta hoy no he hablado de eso porque para mí pero es importante es a mí me funciona mucho mejor la intuición que el razonamiento desde siempre me he tenido mucho más éxito con la intuición que con el razonamiento en esta progresión suele pasar a veces se tiene que ver como una especie de relámpago con Irma Suárez la primera vez que hice bueno un perro que hemos hablado de época hay un cuando estábamos en el cuarto de pruebas y le estábamos probando un anagua y un corsé entonces cuando es una cosa grande en general por la verdad casi todos los aceites bajan las manos y queda raro queda un volumen aquí con las manos bajadas por delante no pasa nada pero queda raro pero de repente cuando alguien se pone eso por primera vez y hace así doblados los codos es lo que hay que hacer pero a ella se le ha ocurrido en el momento por intuición era el movimiento que había que hacer eso no le pasa a todo el mundo entonces cuando pasa realmente dices claro me das cuenta y por ejemplo cuando estábamos rodando ella decía yo tengo que dar unas vueltas en una carrera grande con esto puedo hacerlo con el agua o puedo hacerlo si me pesa me lo puedo quitar claro te piden ese tipo de cosas y dices claro cómo no si aquí lo que importa es la carrera o el trabajo que tienes que hacer si la tela pesa fuera a mí esa película estuvo a punto de costarme el cuello porque me fui a Italia a Portelas entonces cuando vine de Italia mi cabeza estaba en la mesa de producción y entonces ¿qué pasa? que habrá ahí telas en España por supuesto hay cortinas maravillosas en todas partes pero tú viste a una persona con cortinas estas y luego mándale que ande ligero y que corra no le va a salir le va a pesar y no puede entonces esto también son cortinas pero son muy ligeras aquí no las hay en Italia así que las traigas y entonces bueno luego eso cuando al principio todos son dificultades cuando luego después hay premios todos hemos hecho esa película la hemos hecho nosotros los que no queríamos también pero es así y es al final el éxito la verdad el éxito es de todos los que la han pagado los que la han consentido también yo me preguntaba ¿cuál habría sido su personaje el mayor reto del personaje? perdona no te entiendo el personaje más difícil para usted el estilo su reto más su mayor reto tu mayor reto el personaje que más difícil te ha resultado el personaje más difícil bueno el personaje más difícil en principio cuando estás empezando cuando estás empezando una función una guión el personaje más difícil todos los personajes son muy difíciles hasta que lo consigues todos son muy difíciles el que podía ser más difícil para mí pues por ejemplo cuando hice hace poco cuando hice un Prometeo en Mérida el personaje de Prometeo que acaba Prometeo es un mito de algún modo es un personaje como vestir a un personaje que ha sido digamos el que ha desvelado al género humano el secreto del fuego que es un secreto guardado por los dioses y que los ha traicionado y nos ha transmitido el fuego entonces este personaje es castigado duramente y como vestir a ese personaje hice 25.000 dibujos al final fue de blanco claro porque es lo menos comprometido el personaje de ese tipo tiene que ser alguien que como que que acepte un poco como la visión todas las visiones la buena la mala todas un personaje de blanco es un personaje que además casi siempre se asimila no a tanto a la divinidad pero así como a la limpieza los colores son muy curiosos muy importantes y como ya antes os decía que el vestuario es un código de señales por ejemplo todos estos cuadros en que hay golas blancas en que hay cohetos blancos eso tiene siempre una explicación siempre social y económica es la gente que lleva eso es gente que tiene gente en casa que le lava que le plancha y que le consigue esa forma los que no llevan eso son pobres son clase inferior eso es un problema con lo blanco con lo negro también por ejemplo en esa época en la época de Felipe II hay digamos hay una elegancia que consiste en 11 clases de negro y si es posible llevarlas todas negro de cuero negro de seda negro de algodón negro de lana negro de antes fin 11 entonces todo ese tipo de cosas bueno eso es un tipo de digamos de elegancia que lo ve que se acerca de algún modo cuando además es muy curioso porque hay épocas en que en el mismo momento coinciden dos cosas antagónicas cuando la la infanta Margarita esa de Felipe IV se se casa con Luis XIV hay hay un papiz que cuenta un poco la historia como viene que se hace en la isla de los Faisanes el intercambio de la presentación de la pareja viene la corte francesa llena de lazos llena de pelucas llena de colores y en la corte española absolutamente de negro con dos coordenadores de rojo y la infanta de blanco son dos épocas contemporáneas y dos épocas absolutamente antagónicas y eso sucedía muy a menos y es muy curioso y luego de cada cosa tiene un significado un significado económico un significado político claro y es por ejemplo hay colores que en función de como los utilices de como los contrastes de repente adquieren una importancia especial por ejemplo el amarillo y si mezclas amarillo con negro tiene que haber una realmente una explicación potente para justificarlo porque siempre marca y el personaje que lo lleve todo el mundo espera que pase algo que haga algo que lo justifique aunque no esté en el guión bueno yo tengo dos segundos la primera como se arregló por la censura porque ha sido un reemocado complicado y la otra es algo que he oído mucho hablando de teatro pero no sé lo que significa romper la cuarta pared claro lo de romper la cuarta pared no existe la cuarta pared es la cuarta pared sería el comedor de mi casa que yo tengo la cuarta pared enfrente con la tele o con el espejo da igual o sea la cuarta pared son mira Buñuel lo hizo muy bien en una película que se llama el discreto encanto de la burocasía hace una cena en un salón fantástico maravilloso con unas cortinas y empieza a servir bueno a ellos realmente Buñuel nunca les deja cenar cuando van a empezar automáticamente pasa algo que les interrumpe la cena y les echa fuera entonces en un momento la gente va a empezar a cenar y resulta que la cortina del fondo se abre y es un teatro y no se han dado cuenta que están en un teatro cenando entonces viene el gran escándalo se levantan y se van entonces esa es la cuarta pared que realmente no existe como tal o sea la cuarta pared es el público es la única explicación que se le puede dar tanto en ballet como en el cine todo es una ceremonia realmente hay una liturgia en todo esto yo recuerdo una vez lo de la liturgia es muy curioso porque hay funciones hay temas que no se puede hacer en cualquier sitio por ejemplo un auto sacramental de Calderón un auto sacramental de Calderón requiere un tipo de escenografía un tipo de ambiente un tipo de luz que es muy difícil conseguir un escenario por las dimensiones y por todo entonces yo hice uno que tuvo una suerte enorme con don José Tamayo entonces lo hicimos en San Francisco Grande que era el gran teatro del mundo entonces claro te das cuenta que todo lo que pasa en esa función en ese escenario del altar de las velas de los cartelabros de las pinturas de todo eso de repente es verdad recobra verdad recobra un interés que no tendría nunca en un escenario necesito todo eso bueno funcionó tan bien que fue al Vaticano claro la censura ¿cómo? ¿cómo te das a regla? con la censura con la cintura con la censura ah con la censura vamos a ver yo nunca tuve censura nunca la única censura que yo tenía era la de pues posible del director he oído muchas veces a mucha gente a muchos directores eran de una generación anterior de los días eso sí tuvieron problemas de censura bueno yo hice un espectáculo con la hija de Concha Piquer y la hija de Concha Piquer me contaba que su madre tenía varias canciones que la censura no le permitía no a la canción sino a alguna frase y entonces doña Concha decía ¿qué pasa si la canto? multa bueno pago la multa pero canto claro había una canción que creo que era la tatuaje apoyada en el quicio de la mancedía mancedía no se podía decir porque era prostíbulo y no se podía decir entonces había que decir apoyada en el quicio de mi casa un día doña Concha dijo que ni hablar claro y luego había otra que también era curiosa que era que no me quiero enterar no me lo cuente vecina eso tampoco se podía decir y entonces bueno pues había multa y ya lo pagaba y se acabó y había cosas mucho más divertidas según me contaban los directores que llegaba llegaba la censura entonces cuando sabía que iba a haber esa censura se hacía otra función se hacía otra función que en la que la gente no se le veían las piernas salían tapadas y algunos solamente cuando alguna vez iban por sorpresa había multa pero se pagaba la multa y se seguía diciendo se prometía que no se volvía que no se volvía a sacar nunca más la pierna y se sacaba al día siguiente la censura siempre estaba según parece siempre estaba condicionada por la rebeldía realmente y la gente aunque se sentía culpable el público era lo que quería bueno como la censura había por ejemplo ya más seria y más dura por ejemplo en el cine era más importante que se prohibían guiones enteros o entonces se disculpaban montones de escenas o algunas veces tras algún tipo de montaje la película quedaba realmente difícil de entender porque se había quitado cosas fundamentales yo os he visto montones y lo que he visto bueno una película que yo trabajé con el hoy de la iglesia que era la semana del asesino una película que hacía Vicente Parra y que era la película muy peculiar porque era un personaje que era guapo él trabajaba en la fábrica de la Becrem y llegaba con chicas estupendas pero no sé qué pasaba que las mataba las mataba las troceaba y al final la bolsa con los trozos iba a la fábrica de la Becrem claro eso no estaba censurado no, no eso no estaba censurado lo que estaba censurado es algunas escenas de seducción de las chicas eso estaba censurado lo de la carne de la Becrem antiguamente pasaba desapercibido montones de escenas de ese tipo continuamente hay una película de Fernando Fernández que era La vida sigue que era tremebunda tremebunda esa película primero lo que se censura digamos no es lo más terrible lo que se censura son historias de una digamos que tienen un cierto alcance moral como por ejemplo veis que hay una señora o una mamá de casa que está fastidiada por lo que le pasa por su vida y se tira por un balcón y eso era muy duro en esa época además en directo una disputa con su hermano y se tira por el balcón o de repente pues personajes de estos que son malos y que no van a cambiar y que se ve que nunca van a cambiar y entonces a esos personajes se les trata de unificado porque siempre se busca el final feliz un poco la moraleja lo que al final se destan al final se quieren todo vuelve un poco a los orígenes donde nunca se han ido a salir eso ha estado continuamente incluso hasta hace muy poco porque ahora las censuras no son como las de antes ideológicas ahora son económicas yo tengo una pregunta también bueno de hecho de todos la primera es si tienes o has trabajado con algún director que venga alguna técnica para fomentar esa colaboración entre equipos si tiene alguna técnica para fomentar colaboración entre equipos algún director especialmente con el que has trabajado tenía alguna técnica para fomentar que los equipos funcionaran bien hay directores es una cuestión de empatía es una cuestión de carácter y una cuestión también de inteligencia esta es una profesión en la que hay mucha gente trabajando hay mucha gente que cobra hay mucha gente que necesita realmente que le apoyen para hacer su trabajo en condiciones entonces si el director o alguien o alguien o el jefe de producción o alguien que realmente tenga poder real crea un clima digamos de tensión o de miedo o de temor por algo todo es muy difícil todo es muy difícil o si se echan broncas sin motivo todo ese tipo de cosas crean un ambiente la gente la gente está deseando acabar para irse en cambio hay gente que lo primero que hacen es crear buen clima y toda la gente que trabaja creando buen clima tiene en todo el equipo el doble de posibilidades se quedan más solas les importa un bledo colaboran muchísimo más porque crean un clima de realmente de de convivencia realmente de tolerancia eso me ha pasado por ejemplo con Gémez Chabón y con Saura claro ahí sí puedo dar rompes y mi otra pregunta es así si ha desarrollado una estética o el buen vestuario es aquel que se tiene la nación de mimetizarse o hacer lo que requiera espero entiendo que si has desarrollado alguna técnica o si te has adaptado según lo que requería cada vistuario de cada película vamos a ver cada película es una historia es diferente en cada película es que cambia cambia todo cambia los equipos cambia el director cambia los actores y cada una de las técnicas varía las técnicas son adaptables a cada situación a cada necesidad no hay más remedio de repente por ejemplo lo complicado no es tanto vestir a los actores a los principales que eso siempre es más fácil es que de repente hay que hacer una figuración que hay 200 personas y hay que vestirlas a todas tienen que parecer no puede haber ningún fallo porque la cámara lo pilla y cuando vas a proyección como te digan que hay que repetir la escena por tu culpa te lo has cargado entonces hay que vigilar a mí se me enseñó Pilar Miro que me decía tú mira mira por el ojo de la cámara eso es lo que voy a ver entonces dedícate a eso lo demás me importa y ahí tenía toda la razón yo no estaba acostumbrado más al teatro en el teatro hay que hacer todo el bloque entero pero ahí decían no pero que se va a ver en esta escena pues bueno lo que se ve es lo que hay que cuidar el resto y luego si de repente hay por ejemplo hay cuatro filas y la última fila se ve poco pues a lo mejor con los hombres no basta hay montones de trucos y sobre todo la mayor parte de los trucos vienen por la falta de medios que hay que hacer mira yo recuerdo una de las primeras cosas que me ocurrieron haciendo la casa de la casa con Aurora Redondo y Maricarme Emprendes en el Teatro Español en Madrid yo era muy joven en esa época y me vieron y me dijo tú eres nuevo ¿no? pues que sepas que en esta profesión o te mueres de sueño o te mueres de hambre por suerte por suerte no me he muerto de hambre pero bueno y luego otra cosa que te decía siempre que había que hacer de la necesidad virtud eso hay que tatuárselo sirve porque sirve para todas las épocas y eso además hay que hacer el cine en este país es una industria que realmente yo no sé si van a Lourdes o Fade probablemente hacen muchos milagros la mayor parte de las producciones que se hacen salen por milagro ¿es verdad? Buenas noches a mi me gustaría que nos hablaras un poco de tu trabajo como escenógrafo de teatro que es algo que para mi es misterio no yo empecé haciendo muchas he hecho muchas escenografías de teatro y he hecho además claro me ha gustado muchísimo porque además la escenografía realmente es el espacio que va a contener el resto de la función la actuación las luces el vestuario todo es un espacio de referencia y siempre es muy interesante que tú lo puedas resolver porque tienes todos los medios en tu mano entonces yo lo he hecho siempre que he podido que realmente era compatible y que lo podía hacer bien y que podía hacer bien lo que yo quería pero si lo que yo quería a veces era solamente podía hacer lo que yo quería en el vestuario y no podía hacer bien lo que yo quería en el vestuario no hacía esto lo que decía entonces he hecho cosas que me han costado un montón he hecho mucho teatro y he hecho mucha ópera y he hecho muchas historias con el vestuario y el vestuario pero cuando algunas de las cosas eran incompatibles me era más fácil decidirme por hacer el vestuario y prescindir de la fotografía y que lo hiciera otro porque era muy complicado pero he hecho muchas he hecho muchas en cine no he hecho nunca bueno en cine sí hice una vez fue la primera y juré que no hacía más cine hice de dirección de arte y de todo se acabó no hago más cine y luego Pilar el video me rescató pero juré que era la última vez porque estaba a punto de perder el pellejo fue una cosa realmente eso de que había que rodar escenas que no tenías preparadas y se rodaba a la mañana siguiente y había que hacer una cárcel por la noche en fin no no estaba al final salía claro el problema era que claro no podías hacer una puerta de metal y la puerta de madera que habías hecho cuando iban a buscar a los presos la puerta chocaba la pared y sonaba madera claro por eso no quería hacer esto gracias claro 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 pues creo que no que lo dejamos aquí que lo dejamos aquí si nos quieres comentar bueno si vosotros queréis yo os voy a seguir si me preguntáis si me dais si me dais carrete yo sigo yo ya que estamos en Luarca y que no esté entre nosotros porque si no lo hubieran traído viento del norte ¿cómo era Gil Parrondo? ¿cómo era Gil Parrondo? bueno Gil Parrondo fue una de las personas que yo conocí que trabajé con él además que claro lo tenía que haber dicho al principio porque antes se había hablado de él y es que Gil Parrondo era aparte un compañero impresionante porque buena persona con el que yo me encontraba aparte de los rodajes yo me lo encontraba casi siempre por la calle me encontraba con la calle con su cámara de fotos y una libretita apuntando sitio entonces a él lo que le gustaba era ir a ver sobre todo en todo el Madrid Antiguo que era donde yo vivía las escaleras de las casas que eran cosas que a él le interesaba mucho para ver en todos un montaje y nos veíamos montones de escaleras de patios de cosas y luego era una de las personas ya tenía los Oscar que es no hay mucha gente que tenga los Oscar él tenía dos ya era una de esas personas que decía pero este tiene los Oscar no se da ninguna importancia es como si fuera el señor corriente normal el señor corriente normal porque tenía los Oscar hizo un cine que fue absolutamente elogiado y alabado por los buenos profesionales de Hollywood y luego además él tenía los dos Oscar curiosamente los tenía embarcando una foto de Sara Montiel de su casa y lo he hecho teatro con él le he hecho un tremendo llamado Deseo he hecho un montón de cosas con él y era un cielo de persona que no hablábamos solo del trabajo te contaba lo que había hecho te contaba lo de aquí que decía que él era de aquí que no era de los digamos él era digamos de como de no da clase baja digamos aquí en Asturias y sobre todo aquí pues había digamos dos clases de personas que venían del lado la abríamos y los de los de la era otra cosa y él reivindicaba mucho su origen siempre que a pesar de todo tenía los Oscar muy bien pues nada muchísimas gracias yo encantado con venir aquí para conectar aquí con todos nosotros y yo lo que tenía un poco de miedo es decir no sé si lo que yo podía cuando iba a contar podía interesaros o no pero bueno supongo que así estas cosas siempre tienen un punto de interés muchas gracias muchas gracias por estar conmigo gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.